¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Un gusto. Alfonsín decía, con la democracia se come, se educa y se... me falta algo. Y se vive. Y se vive. ¿Cómo lo tomaron los radicales a que un peronista reivindique a Alfonsín? Creo que es parte del proceso electoral que estamos ahora. Ya han empezado a haber, obviamente, señales por parte del radicalismo hacia Sergio Massa, no solamente el proceso de neutralidad. Obviamente una neutralidad que supone una primera muestra porque hace 48 horas, en ese momento, cuando se empiezan a dar todas las manifestaciones de acuerdo y desacuerdo dentro de Juntos por el Cambio, se plantea esa neutralidad. Pero luego, con el paso del tiempo, vamos viendo otro tipo de señales. Incluso un Gerardo Morales que va tomando ya una posición mucho más fuerte. Y en ese sentido, creo yo que, bueno, es esta idea de gobierno plural, de gobierno de unidad que está planteando Sergio Massa, y es la estrategia justamente que está siguiendo el candidato presidencial de Unión por la Patria, de tratar de buscar ese voto que sería socialdemócrata o propio del radicalismo y que no comulga con las posiciones de Javier Milei, que es un Javier Milei con un discurso un poco más radicalizado, que había criticado a sectores del radicalismo, inclusive a la figura principal que vendría siendo Raúl Alfonsín en este caso. Creo que propio también de la estrategia discursiva de Javier Milei de apuntar a un tercio del electorado que, hay que tener en cuenta, nació directamente en democracia y quizás no tiene tanto en consideración todo ese proceso que fue la consolidación del proceso democrático desde el 83 hasta la fecha. Con lo cual, es simbólico, sí, tomar el cierre de campaña de Alfonsín de ese entonces. Claro. Hoy considerado el padre de la democracia. Totalmente, y además el hecho de tomar el preámbulo también es una apertura hacia distintos sectores de la sociedad. No estaba enfocándose en un solo partido político, una sola extracción, sino que cuando Alfonsín tomaba eso, lo hacía justamente buscando un sentimiento nacional, más que nada. Y sin papeles, ¿no? Porque yo creo que en los últimos tiempos, yo creo que fue uno de los mejores oradores el doctor Raúl Alfonsín, después también la doctora Cristina Fernández, sin quitarle el mérito, porque es una muy buena oradora. Los demás, todos con sus papeles. Claro, todo un discurso armado. Bueno, en este caso, hay que ver si existió esa improvisación, pero vemos que la estrategia fue precisamente hacerle ese guiño a estos sectores que todavía están, entre comillas, indecisos. Algunos dijeron sí, vamos a apoyar, otros dijeron que no. Otros directamente no. Otros se mantienen en esa neutralidad. Hay otro sector, como por ejemplo Luis Juez, en el caso de Córdoba, él dijo que iba a acompañar, a pesar de que tenía sus diferencias, que iba a acompañar a Sergio Massa, no, a Javier Millet, si no me equivoco, era así. Y en ese aspecto, a pesar de que lo criticó, creo, si no me estoy equivocando, pero creo que más o menos por ahí vino la manifestación de Luis Juez. Con lo cual ya más o menos te vas dando cuenta del posicionamiento y también, por ejemplo, gobernadores juntos por el cambio, que dicen que no se rompió junto por el cambio, sino que es propio de esa discusión interna y que creo que, bueno, parte de todo frente electoral que tiene distintas ramas o distintos partidos políticos que lo conforman, es propio y los gobernadores que están planteando una estrategia ante una incertidumbre de saber quién va a gobernar el país, con lo cual después ellos van a tener que gestionar a nivel nacional recursos, obviamente, y esa posición de neutralidad es poder cuidar su futura gestión. Jorge Macri, inclusive, que duda si tomar posición o no, o sea, lo manifestó como esperando a decir por quién va a apoyar, que uno, bueno, una cuestión lógica quizá termina deduciendo a quién apoyaría, pero... Pero se mantiene neutral, como lo hizo Larreta en su discurso. Vamos a analizar al gobernador, Osvaldo Jaldo, ¿cómo lo vio en su discurso? ¿Cómo llegaron las palabras? Bueno, el caso del gobernador actual se lo ha mostrado, que ha puesto un punto de diferencia precisamente en que iba a tratar de buscar darle una impronta particular a su gobierno, junto con Miguel Acevedo, un gobierno que según lo que se está perfilando, de acuerdo a los primeros indicios que uno puede ir viendo, es un gobierno de técnicos, puntualmente, por una cuestión que las personas que ocupan los cargos jerárquicos, en su mayoría son técnicos no necesariamente de construcción política, nada, podríamos exceptuar de eso a Federico Maso, pero que también ahí estás viendo una situación en donde están buscando lograr consolidar cierta autoridad, cierto poder propio, apoyándose en un partido distinto, como sería Libres del Sur, y por otro lado también los acuerdos que han existido con Alfaro. Y Libres del Sur fue uno de los candidatos que lo recriticó al gobierno. Absolutamente, pero sin embargo estás viendo... Hasta el día del balotaje. Y bueno, Alfaro también, otro sector... Alfaro negó, no hay acercamiento, dijo. Él dice, bueno, que no hay acercamiento, pero en realidad, cuando se conforma entre la Cámara de Legisladores y lo que serían también las autoridades del Consejo Capitalino, podés ver que existen esos acuerdos políticos, porque tranquilamente podrían ser otro tipo de autoridades, sin embargo se han respetado... Estamos hablando, a ver, por ejemplo, del brazo de Alfaro, Freddy Toscano. Exactamente, tranquilamente podría haber sido un radical, que eso es lo que criticó el radicalismo, pero cuál fue el argumento, que era de Juntos por el Cambio. Y en el Consejo, no me acuerdo quién fue el que quedó, pero también es del brazo de Alfaro, con lo cual vos tenés ahí una construcción que se repite, tanto en el Consejo Deliberante... Carlos Sález es el vice... Carlos Sález, ahí está, exactamente. Carlos Sález, que es el concejal electo que estuvo la semana pasada. Carlos Sález, cercano también al FARC. Ah, al FARC. Entonces se repitió la misma fórmula prácticamente. Y haciendo el análisis, está ahí. Días anteriores se había juntado el exintendente con el actual gobernador, entonces uno puede presumir algún acercamiento. Acercamiento en el sentido de colaboración política, ¿no? Sí, sí. Obviamente, no está formando parte del gobierno ni nada por el estilo. Por ahora. Uno puede tener acercamientos con opositores, obviamente, efectos de encontrar gobernabilidad y evitar que el inicio de una gestión sea con cimbronazo, de divisiones de bloque, cosas por el estilo. En este caso, estás encontrando apoyo en otros sectores que son opositores, pero que aceptan poder iniciar una gestión nueva sin demasiado sobresalto. Y el análisis de los demás funcionarios. ¿Ministro del Interior? Los ministros, claro. Bueno, ya se le vinieron bien. Era esperable, Darío Montero, exactamente. Yo creo... A ver, tenés dos personas fuertes, que serían Darío Montero y Regino Amado. Uno por la sección oeste y otro por la sección este. Yo creo que son los apoyos que ha tenido el actual gobernador durante la campaña y durante también la interna. Por eso son ministros que, si bien fueron candidatos a legisladores, dejan su banca para poder ocupar un cargo en el Ejecutivo. Eso sí, se podría decir que son funcionarios políticos, han tenido trayectoria política y se consolida ahí también. Claro. Pero que en esos cargos tienen que tener un trabajo territorial y un trabajo también... Que conozcan. Técnico, exactamente. El equipo que lo acompaña también tiene sus actores políticos que lo acompañan territorialmente. Con lo cual vos tenés esos dos asientos y esos dos pilares que tiene el gobernador actualmente para poder justamente bajar al territorio, como lo estaba planteando. ¿Y en lo económico, la designación del contador Abad? No solamente eso, sino la fusión, podríamos decir, con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Yo creo que en este caso también es un cuadro técnico y lo que busca es evitar esa dispersión en algún punto y que las previsiones económicas puedan ir de la mano también con los proyectos de desarrollo productivo que se puedan tener con las provincias. Entonces, un presupuesto armado conforme a cierta previsibilidad de ciertas inversiones también que vayan de la mano y que no exista esa dispersión de un ministerio caminando por el lado del otro, sino algo a un lado. También hubo una reducción de ministerios que se habló. Existieron fusiones, según lo que comentaron los funcionarios a cargo de esa función, era puntualmente lograr evitar la superposición de funciones, evitar también que existan ministerios que generaban gasto, exactamente, o que dentro de un mismo ministerio, una misma estructura, de una secretaría y además, funcionarios, o sea, un director, subdirectores, que no eran tan necesarios que existan, sino que terminaban siendo prácticamente con condiciones políticas, más que nada, y eso es una reducción importante en ese sentido. Y también se ha especificado que no se iba a tocar al empleo público, sino que se iba a reubicar en algún punto para que tengan funciones, cumplan efectivamente funciones de acuerdo a los cargos y los nombramientos que tengan. Claro. Vamos a ver si posteamos con el señor director imágenes también de la actual intendenta electa. Por primera vez llega una mujer a la intendencia. Durante la mañana de hoy llegó, se presentó ante los empleados. ¿Cómo avisora estos próximos cuatro años de esta mujer que llega siendo elegida por el voto popular? Yo creo que estamos viendo, si vemos el gabinete, también es un gabinete técnico, puntualmente técnico, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados, de funcionarios políticos, desde ese punto también uno se asegura como jefe del Ejecutivo evitar ciertos cimbronazos o recelos desde el punto de vista territorial o de competencia de poder, llamémosle. También hay que tener en cuenta que muchos son cercanos al gobierno. Y no solamente eso, sino al diputado Cisneros, los funcionarios que están integrando ese gabinete. Claro. Y entonces... Cisneros estuvo bancando y acompañando toda la campaña de la doctora Chala. Ahí tenés consecuencia que está respaldando la gestión municipal. Y como te digo, son personas técnicas que pueden ser gente joven, pero con la posibilidad obviamente de desarrollar una actividad. Hay que darle tiempo. Muchas veces los jóvenes son menospreciados, somos menospreciados en algún sentido para agarrar esos cargos jerárquicos, pero hay que darle tiempo a esta gestión. Estaba inclusive. Conociendo cómo es... Sí, exactamente. Conociendo cómo es la doctora Chala, seguramente le va a dar una impronta muy particular desde la imagen del municipio que ya cambió rotundamente, quitando los colores de la gestión anterior. Nace una nueva ciudad. Exactamente. Y tiene 180 días para mostrar o cumplir con las promesas de campaña, que ya había dicho en 180 días, ciertas acciones de campaña, de solucionar o mejorar el rostro y la infraestructura de San Miguel. ¿Cómo la vio en el discurso? ¿Segura? Es una persona que está muy preparada y que en consecuencia de eso se puede prever ya esa, no diríamos confianza, sino en el sentido de esa posibilidad de que vaya a llevar adelante o tiene la seguridad de llevar adelante una buena gestión. Uno puede esperar que va a estar respaldada, no solamente como te decía, por el sector del diputado cisnero, sino también por el propio gobernador de la provincia. Porque la muestra de ellos en el balcón no se la veía hace muchos años, desde la asunción del gobernador Jaldo, en donde Rosana Chala está junto con ellos, está Juan Manzur, está Sergio Massa y está ella al lado, eso ya es una muestra. Y después, posteriormente, el acompañamiento en la asunción como intendenta, también es otro reflejo de que va a existir un trabajo coordinado. Mancomunado, claro, claro. Y esto viene bien. Y en la ciudad capital, exactamente, en consecuencia, por ahí, quizás los problemas de infraestructura que tiene la capital puedan haber sido fruto y resultado de enfrentamientos. De esa falta de diálogo que tuvieron con el gobierno. Ahora tienen esa posibilidad de mejorar San Miguel. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos. Nos vemos el próximo lunes. Ningún problema.